¿Qué es una noticia? Las noticias son en cierto modo productos que elaboran los periodistas y que pretenden relatar esos sucesos que ha generado la realidad. Todas las noticias recogen algún acontecimiento, pero ojo, no todos los acontecimientos son noticia. Seleccionar esos acontecimientos dignos de ser noticia es el primer trabajo de los medios de comunicación y de los periodistas. La noticia debe reunir cinco características que debes tener siempre en cuenta. Actualidad. Las noticias deben informar sobre acontecimientos que se acaban de producir, anunciar o descubrir. No es noticia aquello que no es actual. Colón descubrió América en 1492. En aquel momento fue una gran noticia, pero hoy no podemos transmitirlo como noticia porque ha dejado de tener actualidad. Es un suceso histórico, pero ya no es noticia. Y si lo relatásemos como tal, lo más que podríamos conseguir es que nuestro interlocutor piense que estamos absolutamente locos o que sencillamente le estamos tomando el pelo. Novedad. Novedad. Millones de ciudadanos lo hacemos todos los días. No es nada novedoso. Pero, si lo ha tomado y el suger se durmió en pleno recorrido. Veracidad. Las noticias deben ser verídicas. Esto quiere decir, deben de ser fieles a la realidad que relatan. Por conseguir que la noticia tenga más interés, no debemos intentar cosas que no hayan sucedido en realidad. Periodicidad. Una buena noticia siempre debe ser veraz, aunque desgraciadamente también podemos encontrar noticias no veraces. Noticias con trampa, producto de la falta de ética de aquellos periodistas que las han escrito. Periodicidad. Las noticias se presentan al público con un intervalo fijo de tiempo. En el caso de los diarios, se facilitan las noticias una vez al día. Por lo que lo sucedido un día lunes, será publicado un día martes para el caso de los medios impresos. En la radio, se nos informa generalmente cada hora. En televisión, se informa en los horarios de los noticieros. Que generalmente son en la mañana y en la tarde. Y para el caso de los diarios, televisión y radios en internet, la publicación de las noticias es en cualquier momento, conforme se tienen novedades. Los medios de comunicación solo convierten en noticia aquello que interesa a su público. Y al público le interesa, aquello que le afecta de una u otra manera. Por tanto, algo que en Chile es noticia, tal vez no lo sea en México y viceversa. O algo que es noticia en tu ciudad, puede no serlo en otra. Por esa razón, los medios informativos se asocian a ámbitos geográficos específicos. Nacionales, regionales o locales. Por muy futbolero que uno sea, no perderá demasiado tiempo viendo los resultados de la segunda división coreana. Un buen periodista debe tener olfato para detectar qué noticias van a satisfacer el interés del público al que informa.